Desde hace 13 días, este es el panorama en el Congreso de la República. Cerca de 600 profesores de Cauca acampan allí para reclamar una mejoría en el servicio de salud. A pesar de reunirse con el gobierno nacional, Azoinka afirma que no han avanzado en acuerdos. Que de aquí nos tendrán que sacar a bala con violencia por reclamar el derecho a la vida. Hasta el momento no hemos concretado favorablemente para Azoinka nada con respecto a la propuesta que hemos presentado. Desmienten estar siendo financiados por otras organizaciones y explican que la alimentación, entre otras necesidades, han sido cubiertas con dinero que aportan los mismos docentes al fondo de Azoinka. Con la cuota sindical, es que nos estamos aquí financiando la estadía y tenemos hasta para un año, señor ministro, que nos tenga aquí en el Capitolio. La Alcaldía Mayor de Bogotá mantiene a sus gestores de convivencia en la Plaza de Bolívar. También colocaron baños portátiles para los docentes. Y asimismo, a escasas cuadras del Capitolio está una tanqueta del ESMAD lista para intervenir. Hemos estado trabajando articuladamente con el Ministerio del Interior para que sea a través del Ministerio del Gobierno Nacional que puedan lograr atender a satisfacción estas demandas y logremos bajar la tensión que tenemos en la Plaza de Bolívar. Ante la posible llegada de otros 1.200 profesores desde Popayán, el presidente de la asociación asegura que no escatimarán en pedir apoyo de su región. Pero si el incumple, claro, vendrán muchos más y no solo docentes, campesinos y guardias de otras regiones que hay en nuestro departamento. La mesa de diálogo estaría conformada por los Ministerios del Interior, de Hacienda y de Trabajo. ¿Qué está pasando en Bogotá? Todas las noticias de la capital y el país en el canal de YouTube del Tiempo. Suscríbase y active las notificaciones. Gracias por ver el video.